hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 218 del juego brain test yo soy ara y me gustaría que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo en este nivel tenemos se le perdió el globo y para encontrar el globo lo único que debes de hacer es mover un poco hacia abajo la imagen y luego darle el globo al bebé rodándolo con tu dedo listo si queda resuelto este nivel me pregunto por qué llorar a la próxima vez si este vídeo te gustó por favor dale a me gusta yo soy ara y nos vemos en el próximo vídeo